hola amigos bienvenido a mi espacio y a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo el especial mil suscriptores yo sé que estoy un poquito atrasado pero realmente quise dejarlo para esta fecha para que me coincidiera justamente con el fin de año y así hacer una mezcla de los dos vídeos tanto como el especial de los mil suscriptores como el último vídeo ya por este año 2018 de antemano quiero agradecerles por toda su colaboración por todos esos la y por todos esos comentarios que han hecho que realmente hacen y ayudan muchísimo al canal como saben tenemos aquí aquí atrás quise hacer este paneo completo para que vean más o menos el tamaño de la aparición son 300 y algo de cubo no recuerdo exactamente cómo están pero vamos a aprovechar este este vídeo y estas resoluciones que vamos a hacer para contarlos directamente yo creo que por ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el número exacto de lo que son los los cubos que tenemos en la colección por aquí tengo el cubo original de 1980 este fue el que comenzó todo lo que es esa temática que tenemos allá atrás si hubiese sido por este cubo realmente no no creo que tuviera ni siquiera uno dos tres de los que tenemos ahí atrás realmente fue un amor directo desde ese año 1900 finales en 1980 por lo de mi padre y todavía lo tengo todavía los consejos fíjense que todavía tiene los patrones originales de lo que era en ese modelo el rubik no que era el amarillo junto al rojo en la perdón el blanco el amarillo junto el azul verde era una combinación bastante diferente no es un cubo que para los coleccionistas vale oro vale mucho oro no no todos los que coleccionan cubos creo por lo menos de mi edad o de los que hemos empezado en el mundo de rubik tienen este cubo todavía en sus manos son muchos 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 los que han quedado los que han perdido sus cubos pero bueno yo tengo el honor y el orgullo de decir que todavía tengo mi primer cubo de rubik original de 1980 del siglo pasado si podríamos decirlo entonces quiero aprovechar esta este paneo que tenemos aquí para comenzar con esta scramble y vamos a desarmar este directamente con ustedes aquí para que sea el inicio de un buen vídeo espero no ser muy largo pero ser lo menos y vamos a arrancar con él vamos a empezar con estacional que tiene aquí que fue el culpable de todos y así que comencemos empezamos a desarmarlo poco a poco para que no no digan que es un fake lo que estamos juntando aquí espero que sea de su agrado el vídeo lo malo de estos cubos fíjense cómo se trancan lo malo de estos cubos realmente son una piedra hoy en día con los que tenemos nada que ver pero realmente este cubo dentro de mi colección tiene un valor muy muy especial y muy 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 sentimental entonces fíjense queda ya es cambiado el primer cubo que fue de la colección y con este cubito digamos que comenzamos el vídeo y arrancamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Tenemos por aquí la modificación que hicimos del Megamin, del Megamoy. También ya la tenemos deshecha. Y bueno, tenemos ya desde el 2x2, 3x3, 4x4 hasta el 13x13. Tenemos por aquí también un Megamin, tenemos estos de Bcube, que son con cuestiones de cuadro y vainas estas raras, no sé. Pero bueno, esos son los pocos que me quedan ya. Los he traído para acá más que todo para hacerlo con ustedes así directamente, ¿no? O sea, para no cansar esos videos así tan pesados, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo por aquí. Tenemos el 2x2. Espero les haya gustado el video. Yo creo que ahorita cuando terminemos podemos hacer también un pequeño paneo de lo que ha sido toda esta locura de Sanser, la colección, ¿sí? Entonces, bueno, no... Ah, bueno, quería presentarles por aquí. Este va a ser uno de los protagonistas también. Vamos a desarmarlo junto con ustedes, que es el 553, ¿no? Si puede decir que mi cubo es favorito. Entre este y el 442, son uno de los mejores cubos. Entonces vamos a seguir. Vamos a acelerar un poquitico el proceso y después vemos cómo está quedando ya todo eso por allá, ¿ok? Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el cubo más grande que tengo en mi colección Más que todo por eso Y realmente les tengo que decir Que este cubo yo creo que si Les digo cuantas veces lo he armado Les aseguro que me sobran dedos En mi mano, ok Entonces, como se han dado cuenta Pero ya está toda Una serie de cubos, desde el 2x2 El Blueblog, hasta el 10x10 El Mega Mean Ball, el 553 Bueno, todo eso Me vine para acá, para la mesa Para hacerlo con ustedes, para que no tengan un poquitico Más los bonitos que son los cubos, realmente Yo digo que hay cubos que Se ven desechos, se ven mucho más bonitos Que armados, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a seguir enrollando Vamos a empezar a deshacer este cubo Y luego vamos con un Pequeño paneo final de cómo quedó la colección Desecha, ¿ok? Entonces, arrancamos Y déjenme decirles que Usted es culpable de esto, ¿no? ¿Por qué no? ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a darle ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchachos Ahora sí podemos decir que Tenemos toda la colección ya deshecha Toda, 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 todita, toda ¿Ok? Entonces, paso esto A la estantería Y seguimos Listo, muchachos Colección completamente deshecha ¿Ya? Cubos por allá desechos Cubos por allá arriba desechos Desde el 13x13 hasta el 2x2 desechos Otro poco de cubos apiñados ahí arriba Las bases sobrantes de los cubos que quedaron Todos deshechos Deformes Por allá abajo más cubos El panda por allá al final Bueno, vamos a hacer este pequeño cierre aquí Para que se pueda ver todo Realmente creo que se ve muchísimo mejor así Armadito Realmente la gama de colores difunde mucho Y ya yo con esta imagen me despido Realmente Estoy un poco cansado Ya son estado Son las 5 y media de la tarde Estoy desde el mediodía en esto Y realmente le he pasado muy chévere Y bueno Espero les haya gustado el video Como siempre digo Suscríbanse Denle like Comenten todo lo que quieran Todo su canal Este canal es de ustedes Y no me quiero despedir Sin antes darle otra vez las gracias Porque si realmente sin ustedes No fuera sido posible llegar a los mil suscriptores Y bueno No me queda más nada que decir Nos vemos el año que viene Y conmigo siempre Hasta luego Chao Chao